buenos días mi gente esta es la producción que tenemos aquí en santo tomás refiriéndonos a una a una guía vamos a enfocar a una mata de pitajayas es una fruta muy muy jugosa muy sustentable en el tema económico y bueno también éste se las compartimos vean está juntada en un mezquite el mezquite nos sirve ahí como base para la el sostenimiento de esta planta bueno en esta ocasión alguna ramita logra dar en buenos términos hasta unas 100 frutas pero en el caso pues las lluvias se escasearon muy llegaron muy tarde y bueno pues están saliendo pocas y bueno les compartimos aquí este pequeño vídeo es en la página yair y su furor ahí pueden encontrar estos detallitos se los compartimos compartan los es nuestra nuestra región acá en santo tomás ocultepec al sur del estado de puebla se los compartimos a toda mi gente síganos en redes sociales como constancia amador martínez ahí estamos a sus órdenes en la página oficial yair y su furor no no no